¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo tutorial sobre cómo hacer una escalera en espiral con slabs oculta. ¡Oh yeah! ¡Qué nombre más largo! ¡Dios mío de mi vida! Y bueno gente, ya sé que es ok si me lo habéis pedido. O sea que vamos a hacer el tutorial rápidamente. ¡A favor volvemos! Bueno, bueno, vamos a hacer primero lo de siempre gente. Vamos a poner primero nuestros pistones, pero antes vamos a tener como referencia nuestro input que irá aquí con un bloque de lana. ¿Vale? Vamos a ir por lanas para que no os liéis. Y vale, aquí irán tres pistones pegajosos. Aquí un extensor de pistones pegajosos, ¿vale? Doble. 1 y 2. Aquí dos normales, uno pegajoso. Y aquí en este lado va a ir uno normal, detrás otro normal y otro pegajoso ahí. Perfecto gente. Una vez teniendo esto claro, vamos a empezar a construir otro circuito azul, ¿vale? Y vamos a llevar esto así. Esto así. Así. Y aquí vamos a poner un repetidor a tres tics. Así. Y aquí a tres tics. Por favor, hay una antorcha. Otra antorcha. Otra antorcha. Otra antorcha por aquí. Y aquí vamos a poner un repetidor a un tic. Este repetidor es muy importante, ¿vale? Aquí nos vamos a llevar la corriente por aquí, gente. Rápidamente. Un repetidor a un tic. Así. Subimos un bloque. Ponemos antorcha. Un bloque con un repetidor a cuatro tics. Y aquí ponemos un bloque, ¿vale? Bien. Esto es muy importante, ¿vale? Por favor, atentos. Subimos un bloque aquí. Ponemos uno aquí. Aquí ponemos uno de redstone. Y aquí subimos otro bloque poniendo otro de redstone arriba. Pero esto nos interesa que se junte, ¿vale? Entonces lo vamos a cortar con este bloque de lado, ¿vale? Eso será otro tipo de circuito que haremos más adelante. Ponemos aquí otra antorcha. Y aquí vamos a poner, de momento, un pistón pegajoso que nos quedará así, ¿vale? Bien, gente. Para terminar el circuito azul, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es llevar aquí unos cuantos bloques, ¿vale? Yo voy a coger un bloque de cuarzo porque ahora esto va a formar parte del circuito. Así, así. Y así. Perfecto, gente. Bien. Aquí lo que vamos a hacer es llevar una antorcha, ¿vale? Otra antorcha. A ver, restreamos esto. Perfecto. Y aquí vamos a llevarnos uno de redstone. Perfecto, gente. Bien. Ahora vamos con un circuito bastante importante. Vamos a coger la lana gris, ¿vale? Y aquí vamos a poner un soltador, ¿vale? Y una tolva enganchada a él. Tal que así. Bien. Dentro de este soltador vamos a meter un ítem cualquiera. Y aquí vamos a sacar un comparador. ¿Ve? Lo aliamos. Así. Bien. Así. Y subimos aquí la corriente. Perfecto, gente. Bueno, gente. Ahora viene una cosa muy, muy compleja, ¿vale? O sea que, atentos, por favor. Bien. Esto va a ir tal que así y tal que así, ¿vale? Esto va a subir por aquí. Va a llegar hasta aquí. Esto va a darle corriente a este repetidor. Y esto lo vamos a poner tal que así, con un... Con una antorcha, ¿vale? Vamos a subir aquí un bloque para que esta antorcha de corriente aquí. Y ahora lo que tenemos que hacer es bajar aquí. Poner un repetidor a cuatro ticks. Y aquí una de redstone, ¿vale? Bien. Esto también es muy importante. Como veis, esta antorcha le está dando corriente a este bloque. Bueno, no le está dando corriente, pero le va a dar. Por lo tanto, pondremos aquí otra antorcha, ¿vale? Y aquí vamos a poner un bloque y otra antorcha aquí. ¿Vale? Perfecto, gente. Bien. A partir de aquí vamos a subir... No, vamos a subir. No. Vamos a llevarnos la corriente aquí. Antorcha. Y aquí ya vamos a cambiar de color de lana, gente. Vamos a coger la nana azul. Aquí mismo. Y aquí vamos a bajar. Ponemos esto así. Subimos. Y aquí ponemos una antorcha, ¿vale? Que elevará este de aquí. Esto es muy importante, gente. Y ahora, por último, vamos a pillar la nana roja. Para ultimar nuestro circuito. Y vamos a poner esto tal que así. Y sacamos un repetidor a un tick. Que nos llevará a esta de redstone. Y aquí vamos a poner un bloque. Rojo, perdón. Así. Y aquí una antorcha. Perfecto, gente. Ahora solo nos falta decorar el circuito. Bien, gente. Esto también es una parte muy importante. Por lo tanto, vamos a poner ya nuestras escaleras, ¿vale? Por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Y como veis, caben a la perfección, ¿vale? Vamos a reemplazar esto de aquí, ¿vale? Por así, por un bloque normal, ¿vale? Aquí, no sé por qué no hay una antorcha. ¿Vale? Perfecto. Y aquí vamos ya a poner nuestros bloques. Perfecto, gente. Esto es muy importante que lo hagamos bien, ¿vale? Ya que entonces no nos empujará correctamente porque no habrán los bloques sufriendo para empujar las cosas. Y aquí van a ir un slab, dos, un slab, uno, un slab, dos, ¿vale? En esta parte va a haber un bloque normal. Y aquí vamos a dejar un espacio, bloque y bloque, ¿vale? Yo los pongo de cristal porque me gusta que se vea el circuito. Y ahora debería funcionar, ¿vale? Correcto. Y vamos a ver cómo se recoge. Correcto, gente. Bueno, vamos a terminar de decorarlo rápidamente para que veáis que realmente está bien hecho. ¿Vale? Esto sería el techo. Es muy importante que aquí pongamos un slab, ¿vale? Porque si no, no cabremos por ahí. Esto lo terminamos así rápidamente. Y ya estaría hecho, gente. Bajaremos por aquí y completaremos lo que nos falta. Aquí, 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 aquí y aquí. Perfecto, gente. Pues ya estaría hecho. Pero, como veis, si se hace poco a poco y sin prisa, no tiene gran cosa. Y, bueno, espero que os haya gustado este tutorial. Y, ya sabéis, like y favoritos. Chao. 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 Chao.